Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy les dejo ver al mundo mi manera de ser, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Padre bueno.